Muy bonita Una personita muy especial Calentoso Ustedes requieren algo Pero la última sorpresa que tengo No es importante Participante de Factor X Del dúo Viceversa Bienvenido a Factor X ¡Vamos! ¡Qué lindo estar con ustedes Tienen que cantar esposas ¿Cómo están muchachos? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Aquí lo con amores! ¡Buenos para ustedes! ¡Buenas noches! Así se aporta un par de corazones Por una sola Mis ojos a marcas Inocentes en la fiesta Y muriendo en un ramo Su secreto Y nadie se enganceso No se puede sentir No se puede sentir No se puede sentir lo que hay Que nadie al fin puede ser No se puede sentir No se puede sentir No hay que llenarte No se Si no es que me No se puede sentir No se puede sentir No se puede sentir Sin contigo yo la pago Así se vuelve mejor Así que me estoy preso Estarás pensando que no sonar Porque solo en tu corazón Yo contigo en los brazos Ven, baby No quiero pensar 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 con solo en ti Si te pidió que seas tu favourite Por eso harás siempre tenerla Sabes que sicht no pelo El destino no te application Porque solo en tu corazón Sea efe Si tu que no eres Música Música Si quieres, tú no sé el amor Si quieres, tú no sé el amor Si contigo llora, lloré No sé el corazón, me parece Por un mar de horas Si lo me pones, me pones Si quieres, tú no sé el amor Si quieres, tú no sé el amor Si contigo llora, lloré Si followers, te arrasar Aos Álvaro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!